Está con nosotros la vicegobernadora electa de la provincia, Miriam Prunotto. Miriam, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Miriam? Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes de Río Cuarto y la zona. Bueno, antes que nada, su mirada política, por supuesto, respecto del día a día de nuestro país, la campaña. La verdad que es preocupante lo que estamos viviendo, este nivel de agresividad. Lo vas viendo en el mismo debate con candidatos que no tienen contenido, que no tienen un programa de gobierno. Por eso justamente cuando por ahí vemos a nuestro gobernador Juan Schiaretti, de los cinco candidatos, el único del interior y el único estadista, ¿no? Que tienen claro cuál es el Estado, el concepto de lo que necesita el interior del país, no solo de Córdoba. Porque ya en su primer debate demostró todo lo que había hecho en Córdoba, pero en el segundo debate pudo demostrar lo que puede hacer a nivel país. Porque realmente conoce del tema y no se dedica a esto de estar peleando y seguir fomentando la grieta. Nosotros pensábamos que este señor Milley podía hacer algo disruptivo, algo distinto, la nueva política. Y termina siendo más de lo mismo, también con agresividad, también siendo parte de poner en contra a los argentinos. Y yo creo que estamos necesitando diálogo, consenso. Y vos fíjate que así mismo los mismos candidatos están convocándolo permanentemente a que sea parte de su gobierno, porque el único estadista es Juan Schiaretti. Y la cuestión específica de lo que está pasando con el dólar, la suba del paralelo, su correlato en el peso, ¿cree que hay responsabilidad de la libertad de avanza del gobierno nacional? ¿Cómo lo evalúa? Es irresponsabilidad de todos estos candidatos que no salen del AMBA, que es mediático, que no tienen territorio, que no entienden lo que pasa en la parte productiva del país, o sea, porque si estuvieran trabajando a la par del sector productivo de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, la misma Santa Fe, ellos podrían tener otra mirada. Y saber que realmente la Argentina tiene mucha posibilidad de ir para adelante con acuerdos, con consensos, y sin tener que llegar a esto de que parece una timba, lamentablemente parece una timba, lo que están haciendo con el dólar, sin tomar con responsabilidad a un candidato a presidente como Sergio Massa, que emite el plan Platita, realmente es preocupante. Creo que lo mejor nos podría pasar que el 22 de octubre se definan las elecciones y que ojalá que Juan Schiaretti sea quien gane en primera vuelta, porque realmente si no, nos van a terminar despedazando a llegar después a noviembre, ¿no? ¿Qué provincia, en qué contexto nacional se imaginan que va a estar Córdoba el año que viene? Si gane Miley planteando una cosa, si gane Massa otra, si gana Bullrich, ¿qué piensan que puede llegar a ocurrir? Claramente no parece favorable el escenario para las provincias. Mira, nosotros estamos trabajando para que el que gane y asuma el 10 de diciembre sea Juan Schiaretti, y creo que después de los dos debates que han pasado, han cambiado las chances, tenemos muchas posibilidades, y porque realmente, si como cordobeses nosotros no estamos defendiendo el voto de quien realmente ha sido un buen gobernador, que no está diciendo de hacer una Argentina distinta, sino una Argentina normal, como Córdoba es normal, la verdad que estaríamos nosotros perdiendo el tiempo de seguir haciendo campaña. Recién vengo de Washington, y la intendente, que es radical, que dice que el 90% de las obras que llegaron a Washington, ya que llegando prácticamente a San Luis, tienen que ver con una obra que llevó el gobierno provincial, sin importar el partido político y siendo un gobernador de diálogo, yo creo que, yo no puedo ver, y no quiero ver sinceramente, a un país sumido realmente ya en el fondo, porque siempre decimos los argentinos, ¿qué más nos puede pasar para tocar fondo? Y con los candidatos posibles que podamos tener a ser gobierno, vamos a seguir tocando fondo, y tenemos la posibilidad de tener a Juan Schiaretti como presidente de los argentinos, que va a tener diálogo con el sector socioproductivo, con la academia, con los otros partidos políticos. No se olviden que nosotros hace cuatro meses atrás hicimos una coalición en Córdoba, donde yo como radical representé a una parte de los cordobeses, y Martín Yarjora como justicialista a otro, y además nos acompañaron 18 partidos, y lo podemos hacer con el diálogo. Y eso ha sido el reflejo de Córdoba. Nosotros sabemos que Córdoba es una provincia radical, y sin embargo hace 24 años que nos gobiernan, gobiernos justicialistas porque supieron entender a los ciudadanos y escucharlos, y dialogar, llegar a acuerdos, y gobernar de la mejor manera posible. Bueno, recién decía Miriam, ojalá que se defina en la primera vuelta, faltan 10 días para esas elecciones generales, y parece que cada día es una eternidad por la cantidad de cosas que pasan. El país no resiste para mucha incertidumbre más, para mucha campaña política más, ¿cómo lo ve? Sí, la verdad que yo, por eso te decía, es mi anhelo de que todo se resuelva en primera vuelta, porque realmente tenemos candidatos al frente de Juan Schiaretti que no le importa el pueblo, que están muy lejos de los ciudadanos, están muy lejos del interior de nuestra patria. Entonces viven realmente en un país paralelo, lo vemos a un Sergio Massa que se para frente a un debate y no se mueve ni un centímetro más, y diciendo que no es su gobierno cuando es el ministro de Economía de este gobierno, a un Millet que propone cuestiones que no se han hecho en ningún país del mundo, y que son todas utopías, o una Patricia Bullrich que no tiene claro qué va a hacer con la economía, y que a dónde va a llegar, y cuando sabemos que el sustento para cambiar todo esto de lo que estamos presentando a nivel país, tiene que ser la economía justamente y desconoce. Entonces yo creo que nosotros necesitamos tener a un presidente como Juan Schiaretti para que realmente podamos terminar de una vez por todo esto y de que conoce cuál es la realidad de todo el país. No, o sea, porque no se puede creer que todavía seguíamos teniendo un Chaco que está totalmente postergado, formosa, con la riqueza que tiene nuestro país, y él conoce cuáles son las acciones que se pueden llevar adelante para realmente cambiar esto. Usted acaba de citar, y bueno, hemos visto sus acciones políticas reclamando y defendiendo su origen radical, más allá del resultado de las elecciones que vayan a ocurrir en octubre, eventualmente en noviembre. ¿Cuál cree usted que será el destino del radicalismo? ¿Dónde debe buscarse ese destino? Le pregunto por Córdoba, le pregunto por la Nación. Mira, yo creo que el radicalismo ya lo se ha demostrado en este momento, la radical más importante que ocupa un, digamos, el cargo más importante que lo ocupa un radical en la provincia es el de vicegobernadora, y lo hemos hecho a través de una coalición no solo para ganar elecciones, sino para tener un gobierno, y lo estamos viendo que esto se va a poder derramar en todo el país. Hoy no hay ningún radical dentro de ninguno de los espacios que nos represente a nivel nacional. Y sí tenemos en Córdoba muchos ejemplos, y los tenemos en las próximas elecciones de Río Cuarto, que ya el radicalismo auténtico de Río Cuarto, con un montón de referentes jóvenes que están armando para ser parte de una coalición, porque creemos que es la forma de sacar adelante y de seguir trabajando por nuestros vecinos. El radicalismo a nivel nacional, y los viejos a nivel provincial, se olvidaron para qué nació el partido, que era para estar cerca de la gente. Se pensaron que eran solamente para ocupar cargos. Y gracias a Dios tenemos una juventud que viene pisando fuerte, que viene trabajando del interior del interior para ocupar espacios de poder, porque no está mal querer el poder y ocupar esos espacios, porque son desde ese lugar donde se cambia la realidad de nuestros vecinos. Y acá en Río Cuarto tenemos demostradas acciones que se están llevando adelante. Juan Manuel está trabajando con un grupo de radicales muy importante, que seguro que van a estar dentro del próximo gobierno y que va a ser un gobierno de coalición para Río Cuarto y vamos a seguir trabajando juntos. Y qué mejor que entendernos que Juan Manuel se entiende de 10 con Martín Yardora y seguro que los candidatos lo van a tener y que también van a tener a una vicegobernadora que los va a estar acompañando. Bien. Miriam, gracias por su visita. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Gracias. 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 Gracias.